Cleto el Fufur y sus ojitos cerró, todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. ¡Voy! Ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor. De un coraje se le rió que poco aguante, lo sacaron con los tenis pa' delante. Los ataques que Luchita, su mujer, habían ensayado, esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya está en el feliz, ¡qué bueno era! Sin embargo se veló, y el rosario se besó, y una voz en el silencio interrumpió. ¡Ya pasa la botella! ¡No te quedes con ella! ¡Y la botella tomó el final de crédito! ¡Murió! 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 Yo creo que Adrede ese cliento se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, con lo caro que está tonto, regalando le salió. El velorio fue un relajo, pura vida, la peluca y el café, fue con tequila. Y empezaron con los cuentos de color, para ir pasando. Y acabaron con que Cleto ya se andaba chambuscando. Se pusieron al jugar a la baraja, y la viuda en un albur, perdió la caja. Y después fue a reponer, hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, y gano hay que ser. Tengo en mi casa Cleto, y ahora donde lo meto. Pero como ya dijo su señora, murió, murió, murió.